Es el mundo de luna, luna, luna. Es el planeta rojo. Qué loco. Uh, si el planeta es rojo, ¿por qué los marcianos son verdes? ¿Cómo vamos a descubrir cómo son los marcianos? ¿Será que hay alguien viviendo en Marte? Los marcianos, luna. ¿Cómo serán ellos? ¿No hay marcianos en Marte? Solo puedo hablar de lo que sé y de lo que vi. Parece que usted no tiene teléfono. Entonces vamos a investigar y descubrir cómo son las cosas por aquí. Tú acompáñanos, Curiosity. Es mi impresión que deserta. Marte parece un gran desierto. No es solo tu impresión, no. Es un gran desierto. Y no tiene aire, pero los robots no necesitan respirar. Ay, qué asombro el mío. Mi impresión es que aquí hace frío. No es solo tu impresión, no. Tu observación en casa. Aquí la temperatura es muy baja. Todo era líquido en el pasado. El frío fue tanto que dejó todo congelado. Muy bien, niños. Las piedras tienen formas y colores tan diferentes. ¿Por qué será que existen las piedras? ¿Y qué habrá adentro de ellas? Son tantas preguntas. Son tantas preguntas.